Le mando un saludo muy grande a Sebastián Estebanés y su familia que nos están mirando. Me acaba de escribir diciendo que le gustó mucho la propuesta de casamiento que se rió. Bastante. Bueno. Para Nay, la cumple de 17 años. Hija de Rodolfo, nuestro editor, uno de nuestros editores. Le mandamos un beso grande. Para Agustín Domínguez Prieto, de Merlo. Para Elena Carrero. Para José Luis Brunetti, que trabaja aquí en el canal. Para Dayana, del kiosco de Córdoba y Canning. Para Bruno y Leo, de Neuquén. Para la familia Gómez. Para Rodri España, que está cumpliendo años. Algunos de los saludos que teníamos para el día de hoy. Y además le quiero agradecer profundamente a todos aquellos que, o por mensaje de texto, o por Twitter, sobre todo por la red social, me han felicitado por la paternidad. Estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos. No puedo responder cada uno de ellos, pero de verdad, muchas gracias.